Muy buenos días compañeras regidoras integrantes de la Comisión de Edilicias de Obras Públicas Municipales. Gracias por asistir a esta vigésima sesión coordinaria, misma que se realizará en la sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo las 11 horas con 10 minutos del día miércoles 17 de mayo del año 2023. De conformidad a los artículos 57, 58, 59, 74 y demás aplicables del reglamento para el entrenamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Panolá, Jalisco, damos inicio. En cumplimiento al primer punto del orden del día solicito a la Secretaría de Técnico nombre lista de asistencia. Como lo indica regidor, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor Presidente de la Comisión, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora vocal, licenciada Karen Yeseña Dabrosa Máñez. Presente. Regidora vocal, licenciada Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagones. Presente. Les informo regidores que a esta regiduría nos hicieron llegar un justificante de la inasistencia de la regidora Celia, ya que tenía actividades programadas con anterioridad en su aquel. Por lo cual, pongan su consideración por aprobación. Regidor, le informo que es aprobado el justificante de la regidora Celia. Y también informo que se encuentra la mayoría de los regidores integrantes de la Comisión. En consecuencia, y con el fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones de Alimentamiento Constitucional de Trabajo, Jalisco, se declara existente el foro legal para saludar y se declaran válidos los acuerdos que de ella se mandan, siendo las 11 horas con 15 minutos del mes de 17 de mayo del 2023. Continúo con el segundo punto del orden del día, que es, se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número 1. Lista de asistencia y declaración del foro legal. Punto número 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Lectura y en su caso aprobación de acta de sesión anterior. Punto número 4. Propuesta de dictámenes 345, 400 y 417. Punto número 5. Informe de turnos recibidos de números 598, 599, 602, 603, 621, 622, 652 y 653. Punto número 6. Petición de prórroga de acuerdos 558, 564, 569 y 586. Punto número 7. Asuntos varios. Y punto número 8. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias, secretario. Que someta a su consideración, regidoras, el orden del día y en votación económica, se pregunta a ustedes si es de aprobación. Y lo que estamos levantando es común. Regidor, presidente, le informo que el orden del día es aprobado por mayoría de las presentes. Adelante, secretario. Pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 21 de abril del 2023 y en su caso aprobación. Que someta a su consideración, regidoras, que se omita la lectura del acta de la sesión anterior, así como que se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de abril del año en curso, en razón de que se le hicieron llegar a sus correos electrónicos para su revisión, por lo que someta a su consideración y votación en que se apruebe su contenido. Regidor, presidente, le informo que ha sido aprobada por mayoría la función de la lectura de la minuta, así como el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el 21 de abril del año en curso. Continuando con el cuarto punto del orden del día, que se refiere a la propuesta de dictámenes emitidos por la comisión, se les informa que se les compartió vía correo electrónico para su revisión, teniendo como punto de acuerdo en el acuerdo 345 único. La comisión resuelve que se desecha la iniciativa presentada por la regidora Ana Priscila González García, que se desprende del acuerdo 345 de la sesión ordinaria del pleno del 25 de agosto del 2022, debido a que no cumple con las recomendaciones que se tienen para la rehabilitación de la calle con piedra hojada en cemento, lo anterior por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictámenes. Acuerdo 347, resolviendo con acuerdo municipal, primero, se aprueba la iniciativa de acuerdo municipal 417 por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictámenes. Por tanto, se instruye a la Dirección General de Obras Públicas para que en el marco de sus facultades y de conformidad a su presupuesto municipal, lleve a cabo la ejecución de la obra de colocación de mayasombra o domo en la Escuela Primaria Urbana Marco Aurelio Carballo López, en el traccionamiento Colinas de Tonalá. Segundo, se autoriza al presidente municipal, síndico municipal y secretario general, suscriban la documentación necesaria, pendiente de dar cabal cumplimiento al presente dictámenes. Respecto al acuerdo 400, la Comisión resuelve, conjunto de acuerdo único, la Comisión resuelve que se desecha la iniciativa presentada por el regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco, que se desprende del acuerdo 400 de la sesión ordinaria de pleno del 29 de septiembre del 2022, debido a que no se tiene la certeza jurídica para cruzar las líneas de drenaje por propiedad privada de las calles de Tana, Acueducto y Nuevo Periférico, lo anterior, por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictámenes. Quiero hacer una aclaración muy importante para que nos estén polémicas. Nosotros estamos dictandiendo de acuerdo a lo que hemos ofrecido de dictámenes de la dependencia a lo que hemos solicitado, para que en esa base la estamos haciendo nosotros. Bien, adelante. Regidoras, en este momento queda abierta la discusión para la aprobación del presente dictámenes. Según comentarios o observaciones, está abierta la diálogo, ¿eh? Seguirá el segundo comentario o el segundo comentario. ¿Me han pedido que lo pilla la aprobación? Está bien. Ok, entonces, asimismo, les pregunto si es de aprobarse en lo general y en lo particular manifestándolo y levantando su mano. Regidor, le informo que el dictamen de acuerdo 345, 400 y 417 es aprobado por mayoría de los presentes. Muchas gracias, adelante. Continuando con el quinto punto del orden del día, para dar cuenta de los turnos recibidos a esta comisión, el día 27 de abril se recibió vía correo electrónico los acuerdos del número 598, 599, 602, 603, 621, 622 y 652. Todos estos como coordinadores de los trabajos para la emisión de estos dictámenes. Y el acuerdo 653, como comisión coadyuvante con la comisión de Hacienda Municipal y Presupuesto como coordinadora de los trabajos. Bien, gracias. ¿Algún comentario, regidoras, respecto a los turnos recibidos? No. Pasando al sexto punto del orden del día, que se refiere a la petición de prórroga de conformidad al artículo 51 de reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento que se ha funcionado con la Jalisco, le solicito, regidores, prórroga para las siguientes emisiones. Delictamiento de los acuerdos 558, 564, 569, 576, 86. Tal vez que se ha recibido, por lo cual no se ha recibido el soporte técnico de las dependencias correspondientes, levantando su mano si es de aprobarse. Quiero hacer un ataque en el comentario, no sé si se fijan que estás incluyendo ya más los dictámenes, porque gracias a una de mis compañeras, estamos casi ya y hay enfadados para que salgan esto, para que por favor nos tengan la confianza de que si estamos trabajando, aparte ya cuento con otro asesor, que nos ha venido muy bien para darle agilidad a las cosas, porque una sola persona se satura y a veces se ruptea. Entonces, gracias a eso estamos avanzando, avanzando, avanzando. Y tengamos la confianza que lo hacemos, somos institucionales y sea cualquiera que sea, tenemos que darle causa. Y nos vamos a basar sobre el reglamento de lo que nos mandan los dictámenes, no lo vamos a inventar. Por favor. Gracias. Pasando a esto, punto. Regidor, le informo que es aprobada la prórroga para la emisión de los dictámenes de acuerdo 558-564-569-586. Gracias. Pasando a esto, punto del orden del día. Continuando con el séptimo punto del orden del día, que es asuntos varios, ¿cuna desea hacer uso de la voz en asuntos varios? Como indica, Regidor, pasando al séptimo punto del orden del día, que ya quedó a lo que votado, siendo asuntos varios, pasamos al octavo y último punto del orden del día, que es el señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Para dar cumplimiento, el resultado del último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de esta comisión permanente de otros justos municipales, con lo anterior damos por clasurada la vigésima sesión ordinaria de la comisión, siendo las 11 horas con 25 minutos del día jueves 17, miércoles 17 de mayo del 2023. Muchas gracias por su asistencia y espero a nuestros órdenes. Gracias, Regidor. Gracias.